¡Suscríbete! Que hice para una empresa coreana Entonces trabajé para ellos Y yo les pedí que por favor Me dejaran utilizar estos vídeos Para mi canal De forma gratuita Para vosotros Porque sé que muchísimos Bueno, creo que la inmensa mayoría Me habéis pedido vídeos de Enseña coreano No sé qué coreano tal Pues aquí están Ya los tenemos Entonces me vais a ver con el pelo muy largo Están hechos de hace unos 6 meses aproximadamente No los he podido subir antes Porque no me han dejado Quiero decir Yo los hice para ellos en diciembre, enero Y ellos han estado trabajando en su plataforma En su web, etc Entonces me han dicho Hasta que no lo tengamos nosotros listos No subas nada Y evidentemente pues Ya que me los han dejado subir Y me han dejado tener pues Los derechos de imagen y todo, etc Pues aquí los tenemos Yo los tengo Y son vídeos muy muy cortitos De lecciones en coreano Son lecciones en coreano Como he comentado Pero nivel principiante Entonces vamos a tener para largo Os va a encantar O eso espero Es muy 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 fácil Y como he comentado Son vídeos súper cortitos Súper fácil Dinámicos Donde enseñamos gramática Vocabulario Y estoy yo Explicando, obviamente Así que eso es todo Este va a ser un canal Que se va a enfocar en idioma En temas lingüísticos Culturales Creo que es algo que me En donde me desarrollo mejor O me encuentro un poco más cómoda A día de hoy No descarto No digo que no Pero por ahora no será el tema principal Lo que es skin care K-beauty Y todo eso Sino que va a ser más nivel lingüístico Entonces La gente que le guste Todo lo que es idioma Coreano Por favor Suscribiros Comentar si os gustan este tipo de vídeos Qué vídeos queréis Porque vamos a hacer más Pero yo a medida que vaya subiendo También voy a ir grabando Más contenido Y más cositas Ahora sí Sin más enrollarme Os dejo con Vuestra lección Y vuestra clase de coreano Bienvenidos de nuevo A otra lección En la lección de hoy Continuaremos con la lectura de Pachim Y es la consonante final En la lección pasada Aprendimos a leerla En la palabra tal cual Y ahora la aprenderemos a leer Conjunto una vocal ¿Qué quiere decir? Pues añadiremos alguna palabra La sílaba I Que la pondremos Como si fuera Un sustantivo Así siempre Cuando podemos añadir La sílaba I Quiere decir Que es un sustantivo Que lo hacemos Como un sustantivo Entonces Vamos a ello Y empezamos La primera sección La haremos con las fáciles Que es La Kyo San Gyo Y la Kyo Entonces Veremos las mismas palabras De la lección pasada Así nos será un poco más fácil La pasará El Pachim Pasará A siguiente Con la vocal Por ejemplo En la lección pasada Vimos la palabra cocina Que era Kwo Y la Kyo Pasará Con la I Que sería Kwo Gyi Kwo Gyi Y por ejemplo Si decimos Kwa Que es Fuera Que son dos La Sankhyok Pasará La Ura Con la I Y será Kwo 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 Otro ejemplo Por ejemplo Sería Libro Kwo 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 Que es el verbo Pada Y aquí no podemos añadirle una vocal Sino que pasaremos a decir otro ejemplo Por ejemplo Pa Que es la pasta de frijol Y si añadimos la I Sería Pa Chi Pa Chi Cuando es la Tidud Siempre pasará a ser como una ch de sonido Aquí que teníamos un problema que no podíamos distinguir Pues ahora lo vamos a poder distinguir ¿Por qué? Porque la palabra Ip Y Ip Si las pronunciamos solo Como palabra No sabremos si es hoja o si hablamos de boca Pero si le añadimos una vocal La I Y le hacemos sustantivo Si que lo sabremos Porque pronunciaremos o la iu O la piu Entonces La diferencia es Ipi Ipi Ahora pasamos a las que anteriormente eran las excepciones Que pasaban a tener el sonido de la T Y no el sonido de la J O la S Y aquí si añadimos una vocal Es muda cuando está a final de palabra Es el bache Y cuando viene después de una vocal Entonces Por ejemplo en el verbo Chuta Se hace marcada la ta Y se hace aspirada Pero por ejemplo Si lo hacemos en presente el verbo Que sería Chua Se es muda Se queda muda Que es originalmente Chua 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 Riur cuando va a final de sílaba Y es sola Se pronuncia como una L Pero cuando pasamos a tener una vocal A continuación Sonará casi siempre como una R Por ejemplo La palabra cal Que es cuchillo Ya veis que suena como una L Pero si añadimos la vocal Sería Ka-ri 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 Y por ejemplo Pasa lo mismo con la Mium Por ejemplo El sustantivo O irum 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 es nombre Pues pasaría a ser Irumi 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 Se separan Y la consonante final El bachín Pasa con la vocal Irumi Con la consonante Ir Será Angyang Y Si le añadimos La vocal Y Será Angyang Luego con la consonante Miun Tendríamos An Que quiere decir Dentro Y si le ponemos La vocal Y será A-ni Vale Espero que os haya ayudado Que os haya servido Apuntadlo todo en una libreta Tenedlo en mente Estudiadlo Porque a continuación Empezaremos Muy 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 pronto Ya Con las lecciones de gramática Y ahora sí que ya No pondremos nada Transcrito Sino que será directamente Para poder leer en coreano Así que nos vemos En el próximo vídeo Y da un vídeo Bye Y hasta aquí El vídeo de hoy Ahora sí que sí Viene lo que es Más la parte Interactuar Conmigo Antes de empezar A construir Palabras Tenéis que aprender A escribirlas Y a leerlas Cómo se pronuncian Cada uno Quiero que me digáis Cuál os resulta Más difícil A la hora De un hispanohablante Para nosotros Por ejemplo La Que nosotros no lo tenemos Esta vocal No la tenemos Nosotras Quiero que interaccionéis Conmigo Que me contéis Qué os parece más difícil Qué os parece más fácil Qué lleváis mejor Qué lleváis peor Y que me hagáis frases 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 con el vocabulario Que aprendemos En las lecciones Y con los tiempos Que hacemos Verbales Cualquier duda Cualquier cosita Decídmelo No lo dudéis Podéis seguirme Enviándome Mails Cualquier cosa Me podéis dejar En los comentarios Y así Todos nos vemos Las dudas Y las respuestas Que yo os diga También no os olvidéis De seguirme En Instagram Porque ahora Mi Instagram Lo hemos cambiado Y es Anapark.oficial Y cada, 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 cada Cada día Tendréis vocabulario nuevo Y una frase Con ese vocabulario Así que Ahora os dejo Lo que son Las recomendaciones De libros Que un libro nuevo Que tengo Es este de aquí Es Gramática coreana Para conversación Esta de aquí Lo podéis comprar En Amazon Así que es Súper cómodo Este libro Me lo mandó El chico Quien lo creó Para que yo lo viera Le diera una repasada A ver que tal está Y la verdad Es que está Muy bien Que destacó Y que me gusta No es patrocinado Quiero decir No me han pagado Por ello Y me gustó mucho Porque tiene Actividades O sea Te lo explica Y tiene actividades Al lado Para que tú puedas Practicar Entonces está Muy 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 bien Y otro libro Que he utilizado En la academia Y utilizamos El libro De King Sejon Del instituto De Sejon Es este de aquí Yo utilicé El 5 En este libro Lo que he aprendido Es muchísimo vocabulario En específico De un tema Por ejemplo Del tiempo No quedarte simplemente Con calor Frío No sé qué No Sino un templado Rasquita Viento Brisa Y es como Más específico Te da vocabulario Más avanzado Entonces Me ha gustado Se puede comprar Os lo dejaré Todo abajo Hay diferentes niveles Ya lo veréis Si elegís el vuestro Y esto es todo Espero que os haya gustado No sé si lo he repetido 20 veces Dejadme los comentarios Haced los deberes No os olvidéis Seguidme en Instagram Darle me gusta Y suscribiros Para nuevos vídeos Que habrá cada semana Y si queréis Verme dando clases En coreano Os pongo El El canal por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Da un vídeo Bye 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 Bye